¿A ti te gustan mis hermanas, güey? No te hagas pendejo. Siempre me has dicho. Yo te he visto, güey. Yo te he visto que te gustan. Dí que no. No, sí, claro que sí. ¿No quieres uno? Ya te iba a decir que sí, cabrón. A ver, mejor irá. Parame ese hijo de la chingada que vaya y con la muerte. Apárese ahí, joven. ¿A dónde va? A mi casa, vivo aquí a la vuelta. No, pues ya le tocó la revisión de rutina. Póngase ahí contra la unidad, por favor. Pero eso es ilegal, ¿no? Póngase ahí contra la unidad. Es una revisión. A ver, morro. Saca todas tus cosas y no quieres que te madrimos ahorita, cabrón. Saqué todo, cabrón. ¡En chinga! ¡Órale! ¿Cómo va? Eso es todo. No traigo nada. Pendejo. A ver. Tranquilo, compa. ¿Cómo te llamas? Leo. Pues mira, Leo. Aquí mi capitán está muy molesto, cabrón. ¿Eh? Pórtate bien, güey. Pórtate serio, cabrón. Pórtate serio, cabrón. ¿Eh? Si te portas bien, te podemos ayudar, cabrón. ¿Cómo ves? Sueltas un varo y ya ahorita el capitán se va. Tú también ya te vas a tu casa. No traigo nada. Hazme el paro. Ay, chileo, cabrón. A ver. Es el único. Espérate, cabrón. Espérate. No traigo nada. Yo no hice nada. No traigo nada, ¿eh? Ahora me paro. Lo vamos a guardar 72 horas. Pa' que respete. Cállese. Nos vamos a quedar con esta madre. Cúlmense. Cállese, cabrón. Aquí, X36. ¿Se prende? Dando apoyo. ¿Aquí se prende? A ver. Unos pinches puercos. Cállese los hijos, hijo de la chingada. ¿Qué hijo de la chingada? Pérese, cabrón. Te tocó la greñuda, culero. ¡Tese quieto, puto! ¡Te muevas, cabrón! ¡Tese quieto, puto! ¿Cómo ves, cabrón? La greñuda te tocó a culero, mira. Mira, pendejo. Mira, pendejo. Mira, pendejo. ¿Eh? Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Lárguese a chingar a su madre, pendejo. Lárguese a chingar a su madre, pendejo. Órale. ¡Vamos por allá, cabrón! ¡Hijo de puta! Venga a tu madre. ¡Chingar a su madre! ¡Chingar a su madre! ¡Chingar a su madre! Otro limón pa'l caldo, el cabrón. ¿Qué? ¡Saluca! ¡Saluchita! ¡Saluca, cabrón! ¡Ah, pinche chabro! Oye. ¿Qué pasó? Para el otro día me toca a mí repartir putazos, ¿no, cabrón? Yo siempre soy el bueno. ¿O qué? Está chido, pendejo. Dale. Aproxima a lo madre de este. Ya estás, teñado para atrás. ¡Saluca! ¡Saluca! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué regaño! ¡Una cabrón! ¡Me saca! ¡Una roma! ¡Una roma! Todo el día estás patrullando la ciudad Haciendo abuso de tu capa policial Pero no sabes lo guapo que tú